Todo esto se hizo conforme a nuestra normatividad, la ley de bienes del Estado. Muchas gracias. El ayuntamiento dice que ni siquiera han solicitado el permiso del exceso de funcionamiento. ¿Cuándo no importa lo que diga el ayuntamiento? No es que no importe lo que diga el ayuntamiento, es que no competan. ¿Le concedió a un particular licenciado? Les vuelvo a decir que hubo un procedimiento, ese procedimiento es conforme a las normas aplicables, ese procedimiento es conforme a la legislación que nos rige, fue una asignación, se dio el arrendamiento a un particular campechano, porque una de las cosas que busca esta administración es el beneficio de los empresarios campechanos, ustedes saben quién es, y entonces todo el procedimiento está perfectamente de acuerdo a nuestras normas. ¿Señor, nos podría confirmar es Manuel Alfaro entonces? ¿Es el local licenciado? ¿Es todo lo que tenía que decir licenciado?